Hola amigos de Divertite te va a fascinar Hoy no les traigo una nueva aventura porque les tengo que contar algo que lamentablemente va a suceder este se termina Divertite te va a fascinar yo lo siento mucho lo siento mucho de verdad y me da tanta risa porque si te lo creiste yo soy muy 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 bobo yo soy muy bobo se la creyeron al principio se la creyeron no digan que no al dardo bye